Cómo duele ver caer el cielo Como lluvia de recuerdos sobre la que te busqué Te inventé entre cada sueño roto de los restos de mi fe Y tú, tan imposible de olvidar, dejado a mi fragilidad Y aquí estoy, con las alas rotas y un pulque Gritaré de abrir los ojos a la verdad de lo que dejes hablar Desesperado aquí me ves, quebrado en mil pedazos, caigo a tus pies Como un trozo del pasado, que no sabe cómo hacer Desesperado por volver, al agua de tu amor y que calme mi ser Y aquí estoy, hogar de lágrimas de ayer Como la primera vez Dime cómo hacer para vestirme Con la tenue bendición de tu desnude De volver, devolver el reloj Y escribir nuevas historias en el libro de tu amor Y así, salvarme de esta maldición Volveré a unir los lazos de la razón que me faltaba Y mírame, que te hablo con el corazón No digas que es muy tarde para pintar cielos de felicidad Desesperado aquí me ves, quebrado en mil pedazos, caigo a tus pies Como un trozo del pasado, que no sabe cómo hacer Desesperado por volver, al agua de tu amor y que calme mi ser Y aquí estoy, ahogado en lágrimas de ayer Como la primera vez Desesperado aquí me ves, quebrado en mil pedazos, caigo a tus pies Con un trozo del pasado, que no sabe cómo hacer Desesperado por volver, al agua de tu amor y que calme mi ser Y aquí estoy, ahogado en mil pedazos, caigo a tus pies Y aquí estoy, ahogado en mil pedazos, caigo a tus pies